Volvimos a las barras, como un salvavidas flotando en el mar No intentéis sacarme, yo sé por qué quise entrar Mostramos la mejor sonrisa, se rompió el cristal No me pidas que me cuide, que no estoy tan mal No sonó la campana, no estaba en sus retinas Al año de empezar ya me querían en sus filas Comprendí que me iría mejor yendo de freelance Con quince pares de estilo metíos en la mochila Tengo mil soluciones para dos mil problemas Pero teniendo el alma llena, ¿qué importa a los demás? No tuve tu apoyo en el panorama, ¡qué pena! Luego dirás que J1 es tu mejor colega Aquí desde los quince, borracho cada finde Piloto dentro de grandes alturas como el Big Ben Pronuncialo sin tildes, yo me mantengo firme Soltando estas burriadas pa' que el cuerpo baile y vibre Lo dejo claro en cada tema y creo que no se entera Que ese panglis que me suelta me come la polla entera Me recorrió media España por rapear con colegas Y quitando a cuatro la provincia la tengo en la suela Son tiempos de guerra y estoy buscando trinchera No tenéis ni pajolera de lo que hay ahí fuera Tu Cristo redentor contra tren y favelas No tenéis valor si veis inferior al que va en patera Yo soy de coger todo el dolor y soltarlo fuera No pienso ser tu moda pasajera Pegarse media vida buscando una cinderela Pa' luego pasarlo mal porque te ha dejado por cualquiera Soy violencia y arte como Tarantino Enganchados al rap como a la ruleta del casino Cumple tu sueño y lucha por tus objetivos Te juro que hacía tiempo que no me sentía tan vivo Y yo lo hago por ti Y tú lo haces por mí Porque estamos juntos en esto Y yo lo hago por mí Y tú lo haces por ti Gústate y que le follen al resto Y yo lo hago por ti Y tú lo haces por mí Porque estamos juntos en esto Y yo lo hago por mí Y tú lo haces por ti Gústate y que le follen al resto El camino nos tiene cegados Cuántas veces hemos perdido y parece que hemos ganado No me he encontrado Pero lo pienso Y cuánta gente sinceramente lo habrá logrado ¿Cuál es mi sitio? La ciudad fría O quizás serán las piernas de esa tía Niño confía Y si el negocio anda mal Escucha Yacheguan pura sabiduría Yo sigo viendo todo desde dentro Observando el proceso, su altura y su movimiento Es flow atípico Escupiendo Desde el corazón verdades como templos Yo me atraganto y no aprendo Me gusta comer rápido Y yo gozando y sufriendo Porque vete tú a saber Cuando volveré a comer Así de bien No estamos pa' perder el tiempo Son épocas de no saber ni yo qué quiero Al menos me mantengo sincero He visto a malos creyéndose buenos Cada vez me sorprenden las cosas menos He pasado mucho o tal vez poco Depende de la visión con que lo enfoque cada coco O cada loco Que te hace ver las cosas diferente a como las vemos nosotros Por eso de corazón pido Salud y trabajo para los míos Hermanito creo que lo hemos conseguido Rapeando desde hace años con nuestro propio sonido Lo demás si no pasa na' ya vendrá solo Aprendiendo en cada viaje, en cada bolo Nunca habría tomado este camino yo solo No os imagináis lo que os quiero a todos Y yo lo hago por ti Y tú lo haces por mí Porque estamos juntos en esto Y yo lo hago por mí Y tú lo haces por ti Gústate y que le follen al resto Y yo lo hago por ti Y tú lo haces por mí Porque estamos juntos en esto Y yo lo hago por mí Y tú lo haces por ti Gústate y que le follen al resto Que le follen al resto Que le follen al resto Y tú lo haces por ti